Un cuento corto puede ser una buena fuente para un ensayo de literatura o un trabajo para una clase de lengua, si quieres citar un cuento corto, tendrás que incluir una cita dentro del texto, que tendrá la forma de y luego elaborar una referencia en la página de referencias citadas, que tendrá la siguiente estructura o con Nor, Flanery, un hombre bueno es difícil de encontrar, la colección de cuentos de Flanery o con Nor, Nueva York FSG, impreso, editar pasos, editar escribir citas dentro del. Testo pon comillas alrededor de las frases cortas en el texto, si usas el contenido de un cuento corto que tenga líneas o menos, puedes citarlo dentro del texto entre comillas, así el lector sabrá que estás haciendo una cita textual del cuento, por ejemplo, puedes escribir lo siguiente en el cuento corto un hombre bueno es difícil de encontrar, el personaje del desequilibrado indica comprendí que el delito da igual, puedes hacer una cosa o hacer otra, matar a un hombre o quitarle una rueda del. Coche, porque tarde o temprano te olvidas de lo que has hecho y simplemente te castigan por ello, usa una cita en bloque para un cita textual que tenga más de líneas, si vas a transcribir líneas muy largas del cuento palabra por palabra, insértalas como una cita en bloque para que destaquen en la página, cuando uses este tipo de citas, no tienes que usar comillas, por ejemplo, podrías escribir lo siguiente o con Nor describe el momento posterior a la balacera con brutalidad y simpleza era una. Charlatana dijo Bob Billy, y descendió a la zanja canturreando, habría sido una buena mujer dijo el desequilibrado si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida, menuda diversión dijo Bob Billy, cállate, Bob Billy dijo el desequilibrado, no hay verdadero placer en la vida, pon la cita dentro del texto entre paréntesis al final de la cita textual, la cita dentro del texto siempre va entre paréntesis, al final del texto citado, coloca un punto o una coma después de la cita. No antes, por ejemplo, escribe lo siguiente en el cuento corto un hombre bueno es difícil de encontrar el personaje del desequilibrado indica comprendí que el delito da igual, puedes hacer una cosa o hacer otra, matar a un hombre o quitarle una rueda del coche, porque tarde o temprano te olvidas de lo que has hecho y simplemente te castigan por ello, o podrías escribir esto o con nor describe el momento después de la balacera con brutalidad y simpleza era una charlatana dijo Bob Billy, y descendió a la zanja canturreando, habría sido una buena mujer dijo el desequilibrado si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida, menuda diversión dijo Bob Billy, cállate, Bob Billy dijo el desequilibrado, no hay verdadero placer en la vida, la cita, incluye el apellido del autor y el número de página en la cita, pon un espacio y no una coma entre el nombre del autor y el número de página, si hay varios autores, separa sus apellidos con una coma, por ejemplo, podrías escribir la cita de Estas dos formas o, editar crear una cita para la página de referencias citadas empieza la cita con el apellido y el nombre del autor, indica al autor del cuento corto en la cita y coloca una coma entre su apellido y su nombre, si son varios autores, usa y para separar sus nombres, por ejemplo, podrías escribir o con nor, flaneri o erdrich, loise y diaz, junot, incluye el título del cuento corto entre comillas, por ejemplo, por ejemplo, escribe o con nor, flaneri, un hombre bueno es difícil de encontrar o, erdrich, loise, la flor, escribe en el título de la colección o la antología en cursiva, si encontraste el cuento en internet, no tendrás que incluir ninguno de los dos, por ejemplo o con nor, flaneri, un hombre bueno es difícil de encontrar, la colección de cuentos de flaneri o con nor, o erdrich, loise, la flor, los mejores cuentos estadounidenses del, escribe el nombre del editor si hubiera, poned, y luego indica el editor de la antología si se nombra, no tienes que incluir el nombre del editor si la obra proviene de una colección de cuentos cortos, por ejemplo, podrías escribir erdrich, loise, la flor, los mejores cuentos estadounidenses del ed, por junot diaz, incluye la ubicación y el nombre de la editorial, además de la o en que se publicó el libro, la ubicación de la editorial se indica con la ciudad, si no logras encontrar esta información para un cuento que hayas recabado en internet, no será necesario incluirla, por ejemplo, escribe lo siguiente o con nor, flaneri, un hombre bueno es difícil de encontrar, la colección de cuentos de flaneri o con nor, por, nueva york fsg, otra opción es escribir, erdrich, loise, la flor, los mejores cuentos estadounidenses del, ed, por junot diaz, nueva york harper collins, incluye el nombre de la página web en cursiva si encontraste el cuento corto en internet, pon el nombre de la página dentro de la cita de modo que el lector sepa donde puede encontrar el cuento en línea, no tienes que incluir el url de la página, por ejemplo, formato en el que se encuentra el cuento corto, si es de un libro impreso, usa impreso, si la encontraste en una página web, escribe web e indica la fecha en la que tuviste acceso a ella, por ejemplo, escribe lo siguiente o con nor, flaneri, un hombre bueno es difícil de encontrar, la colección de cuentos de flaneri o con nor, nueva york fsg, impreso, de lo contrario, escríbelo así, guideskill, meri, algo mejor que esto, fiction out, web, de diciembre de, edita referencias, cite error, treft tags exist, botnol, referencia, tagbas found,